Por un tiempo fui campesino Y desde muy niño me enseñé a sembrar Pa' mí todo era tristeza, vivía en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante De un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa Y hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando, allá por Durango y por Zacatecas Por diferentes lugares, allá por Nogales, también Agua Prieta En esa cárcel de Durango, hacía algunos años, fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, me canta el cartel Para estar alegre Cantando ya me despido Del pueblo querido Del pueblo querido Que me vio nacer Ese pueblito de China Tengo tantas ganas De volverlo a ver Ahí está amigos, familias A todos ustedes que están en su casita Saluditos Y a los que están con su bebida preferida Igualmente Saludito de la mejor amigos De los grandes